Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que onda cracks como estan? Damos inicio a la jornada numero 2 con este partidazo ya que el equipo de chivas se enfrenta al necaxa Cracks si ustedes quieren ver este partido en vivo suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y asi que cracks si tu no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningun partido Y bueno cracks damos inicio a la jornada numero 3 con un partidazo Y en esta ocasión amigos el equipo de guadalajara las chivas se enfrentan al equipo de necaxa Asi es amigos este partidazo se va a jugar el dia de hoy y de la inicio a las 9 de la noche para que lo vayan apuntando Y bueno cracks este partido se va a jugar en cancha de las chivas en el estadio del guadalajara Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo local el equipo de guadalajara Los dirigidos por paulovic como recordaremos vienen de golear 3 goles a 1 al equipo de san luis la jornada pasada Por lo que llegan bastante motivados llegan como lideres del certamen Si vencen al equipo de necaxa estarían despuntando y estarían siendo lideres absolutos una jornada mas Necaxa por su parte viene de empatar a 1 ante el equipo de tijuana En la tabla general encontramos al equipo de las chivas el guadalajara en la primera posición como lider Con 6 puntos mientras que el equipo de necaxa se encuentra en la posición 11 con apenas 2 unidades Y bueno cracks el partido entre el equipo de las chivas y el necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de tu dn Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Y como ya se los dije va a dar inicio a las 9 de la noche Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias por ver el video!